¡Muy buenas gentes! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos aquí en Andorra Como veis tenemos todas las montañas elevadas Estamos justamente aquí delante del río Y hemos venido hasta aquí porque vamos a intentar hacer un iglú de forma casera Para todos aquellos que no sepáis lo que es un iglú Es una cabaña, un refugio que hacen los esquimales en la nieve Para poder sobrevivir incluso para vivir una temporada en las nieves Yo me he traído un recipiente de plástico que hemos comprado en una tienda de los chinos Le he traído una pala de casa Y estos son los elementos que he traído para realizar esta construcción Hemos venido hasta aquí que tenemos una capa muy gruesa de nieve En la cual podemos trabajar muchísimo Y nada, en el vídeo os quiero mostrar el proceso y la construcción Y espero que os guste muchísimo Así que vamos a verlo Vale chicos, lo primero que voy a hacer con la pala Es intentar delimitar el sitio donde haremos el iglú Vamos a marcar una redonda en el suelo Donde excavaremos un poco para intentar quitar un grosor de la nieve Y empezar a hacer un agujero que nos sirva como base de iglú Y empezar a hacer un agujero que nos sirva como base de iglú Después empezaremos a montar toda la parte de arriba Para poder seguir con la segunda parte Que es rellenar esto de nieve Y fabricar como si fueran castillos de arena en la playa Pues haremos bloques Así que esta es la segunda parte Y ahora la veréis Gente, esto es trabajo productivo Así que sin la ayuda de mi padre Que me está ayudando a realizar este vídeo A realizar este iglú sería imposible Y hay que pensar que hacer algo de este tamaño De esta envergadura bastante grande Es muy complicado Y es algo que una persona sola sería muy complicado de hacer Así que lo tenemos aquí de ayudante Y de trabajador Y vamos a seguir con esto ¡Suscríbete al canal! Vale, gente Me he venido por aquí por las montañas Me he alejado un poquito Y estamos por un bosque de abetos Y de abedules Y es porque la tarea del iglú Está siendo muy compleja Bastante, bastante complicada Y he venido a buscar Material natural De árboles caídos Podéis ver en mi voz Que estoy muy cansado Porque Me está trayendo muchísimo trabajo Imaginaros que esto fuera una situación de emergencia Por eso es súper importante Estar preparados Y formados A la hora de hacer una expedición De supervivencia O rutas de trekking Y llevar el material adecuado Siempre hay que llevar el material adecuado Para que no Nos pase esto, ¿vale? Estas son prácticas Como siempre Prácticas de montañismo Senderismo Supervivencia O en alta temperatura Estaremos a Unos menos Dos grados Unos dos grados Menos dos grados Por ahí Y Fuá No veo No veo mucho más material Que me caigo Casi me mato, tío Casi me mato Estamos al lado de una heladera ¿Vale? Estamos al lado de Como veis El río Y casi me caigo O sea Para fiaros Del contagrip Música Vale, gente Como habéis podido ver En las tomas de dron Se nos estaba cayendo La parte de arriba Del iglú Y es que ha empezado a salir el sol Y como habéis podido observar Estamos improvisando el tejado Con ramas de aquí De detrás De abetos Que antes he ido yo a buscar Y entonces Es bastante complicado Seguir con esta construcción Pero es muy complicado De que vaya aguantando No tenemos una nieve Digamos Aguosa Una nieve Que se pueda compactar Es más bien Nieve bastante dura Bastante resistente Y que cuesta muchísimo De romper Cuando rompíamos la nieve Nos salían Lascas ¿Vale? Bloques como rocas Pero de nieve Y Hemos cambiado de idea Y hemos seguido haciendo La construcción Pero a mano O sea Con la pala Y con las lascas De nieve La verdad es que No hemos podido construir Lo que es la parte de arriba Lo que es el tejado de arriba Pero ahora que ha salido el sol Aún es más imposible Ya que íbamos muy muy bien Como habéis visto En las tomas de dron Pero se nos ha derrumbado Por culpa del sol Y de exceso de peso Ya que al no poder haber hecho bloques No hemos podido Compactar bien Los bloques Y poner uno encima del otro De forma correcta Chicos Como os he dicho Hemos terminado La construcción Por culpa del sol Nos ha parado Digamos La obra Del iglú También El no haber hecho Bien los bloques Por culpa de la nieve Que no es una nieve Aguada Es una nieve más Digamos Más rocosa Más resistente Ya lo habéis visto Cuando lo partíamos Por la pala Pues este es el resultado final Si me acompañáis Vamos a entrar dentro Y os voy a mostrar Como está Para que le echéis un vistazo Y podáis opinar también Tamara Ven por aquí Vale Como podéis ver El iglú De dentro Tiene una pintaza O sea A mi me gusta muchísimo Pero si os fijáis Por aquí arriba Lo tenemos descubierto Y hemos puesto Material vegetal Para intentar Pues cubrirlo De las casas de nieve La cual cosa Nos ha sido imposible Por culpa Del señor sol Lo que yo quería hacer Era construir el iglú Y después aquí dentro Comprobar la temperatura ambiental Y hacer una comparativa De qué temperatura Hace fuera Y qué temperatura Hace dentro Al tenerlo destapado Y al haber salido el sol Es imposible Hacer este tipo de pruebas Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo el iglú Que os sirva de entretenimiento Como haber pasado el reto Viendo este vídeo Que os haya gustado Muchísimo este contenido Ya que es muy bonito Verlo a través de vuestro Monitor, ordenador Tablet o móvil Pero los que estamos aquí Trabajando muy duro Grabándolo Nos es algo muy complicado Y habréis visto las tomas Que son súper bonitas Y como siempre os digo En este canal Espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima compañeros Aquí despedimos chicos Nuestro iglú Lo vamos a dejar aquí montado ¿Vale? Aquí en Andorra Esperemos que No se caiga ¿Vale? Y que le caiga mucha nieve encima Y que mucha gente más Lo pueda disfrutar